Hola chicos, desde ya les digo, este es uno de los videos que más me va a costar hacer El día de hoy les traigo el sistema llamado Subway aquí en Nueva York Que muchos de ustedes me solicitaban y querían y finalmente se los traigo Que para turistas y locales es muy difícil de entender Y espero que con este video poder aclararles, ayudarlos un poquito en su viaje a Nueva York Y en su vida en la ciudad Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Van a haber cosas que no se pueden hacer A ver, miren, primero, ustedes saben enfrentar a todo esto lo que ven acá Así que no se sientan mal y se pierden Son más de 472 estaciones que hay en casi todo Nueva York Y yo les digo, por eso yo no quería hacer este video muy pronto cuando llegué ¿Por qué? Porque todavía no lo entendía y no quería confundirlos más Ahora creo que ya lo entiendo mejor, aunque todavía me sigo perdiendo Creo que lo puedo hacer Creo que lo puedo hacer Bueno chicos, a ver, el tema del perráneo está nevando de nuevo, ha salido un ratito para disfrutar la nieve Ha cambiado muchísimo de lo que era, pues así yo vine hace 10 años y era completamente diferente Ahora hay mejoras en el servicio Justo estabas esperando a ella para que entre Giovanna Hola Te perdiste con la nieve No, horrible Y eso, pues ella también es novata en este tema del subway y voy a preguntarle cosas, pues que estoy seguro que ustedes también tienen preguntas sobre esto Ha mejorado un poco, ahora hay tableros electrónicos que te dicen la llegada del tren Ahora hay para pagar con el teléfono o con tarjetas de crédito, de débito o cualquier cosa que sea sin contacto Pero eso se lo voy explicando a lo largo del video ¿Qué tal? Bien Me perdí bastante O sea, si me destoqué Lo primero que tienen que saber, pues es el tema de la tarjeta La tarjeta es súper sencilla, súper fácil No tienen que ponerse nerviosos Es una máquina normal, como hay en muchos países Lo único que tienen en inglés es el Start Después es todo en español Van a quedar aquí y van a elegir MetroCard Que ustedes quieren una MetroCard que va a ser nueva, ¿no es cierto? ¿Qué va a que van a hacer? Ustedes, como no tienen tarjeta, no van a recargarla Como no tienen tarjeta, no van a tener obtener el link por la tarjeta Tarjeta nueva que les va a costar un dólar Y les va a costar más lo que quieran elegir La regular, ¿qué tipo te va a decir aquí? La regular es la regular que lo puedes poner como una tarjeta de débito Luego puedes poner dinero Y cuando, digamos, es para la gente que viene un día o dos días Que no se va a quedar mucho tiempo Pues les recomiendo esta Porque pueden echarle 20 dólares y usarla cuantas veces es el dinero Y esta yo siempre la recomiendo para la gente que viene más de tres días Porque tienes la de siete días, que te cuesta 33 dólares Y la de un mes, que te cuesta 127 dólares Y la de, esta es otra cosa que no tienen que saber de ustedes Que es un express bus que va entre condados La de siete días, solamente tienes que usarla 14 veces para que valga tu dinero ¿Me entienden? Cucharon Y la del mes, tienes que usarlas un poco más de 100 veces para que valga tu dinero Que si te quedas un mes, esta te va a servir muchísimo Y ella lo sabe Hasta que me sonríe ahí con la mascarilla que no la veo Pero bueno, eligen y te va a pedir efectivo tarjeta Normalmente yo compro con tarjetas, ¿no? Mete la tarjeta aquí y te va a pedir, se introduzca, que la sacas Y te va a pedir el código postal No puedo hacerlo ahorita porque ya tengo mi tarjeta ya Pero el código postal le ponen 5 ceros nada más Como ustedes son extranjeros, nada más ponen 5 ceros y van a poder comprar No se olviden de sacar su tarjeta, de sacar esta tarjeta al final Y quieren un recibo Y nada más, se solucionó toda la chica No tienen que hacer nada más con la tarjeta Se olviden de la tarjeta Solamente tienen que guardarla bien Porque si la pierden, no es que pueden ir a reclamar Porque no tienen ningún código ni está añadido a su nombre Así que cuídenla bien, métanla bien Miren lo que estoy haciendo Y ahora sí, continuamos con el viaje explicativo por él Me pregunté si tiene vergüenza de hablar en el tren Pues está lleno de tren, ya se acabó la pandemia Ya no hay coronavirus Ya no hay espacio, no hay vagones vacíos Y chicos, lo que quería decirles Pues hay dos aplicaciones que usamos normalmente Dos yo digo, una en la que tú usas ¿Cuál es? Google Maps Google Maps Que es de las aplicaciones más completas en tema de transporte En todo el mundo, no solamente en Nueva York Que es súper fácil pues, ¿no? Pones el lugar donde vas a ir, desde donde estás Y te va a decir qué tomar, qué hacer Y el tiempo en el que vas a llegar Puedes planear muy bien Y la otra es que es la aplicación nativa del MTA Se llama MyMTA Lo están viendo en la pantalla también Que es muy parecida a lo que es Google Maps Solamente que se dedica solamente al bus y a los trenes Está súper buena, la ha mejorado Sí, o sea, yo había escuchado que era como... No era horrible el año pasado Pero la relanzaron este año Está súper, súper bien Así que tengan en cuenta en eso para venir a Nueva York Que nosotros la tenemos que bajar Es súper importante Es súper importante Yo sin eso no podría ir No, no, no se puede Mapa de papel, ¿tú crees? No No, abrazo en Google Maps O la de Nueva York Y no la suelte Para nada, ¿eh? A ver chicos, una de las cosas que es nueva en el metro No, perdón, tengo que decirle Southway la verdad, Ivana Pero tiene la opción de preguntarle Al chico o a la chica que está Que está detrás del WhatsApp Así que tenga paciencia Que supongo que les va a contestar en algún momento Pero bueno A ver, mira, yo le estaba diciendo justo ahí, hablábamos que ella me decía que en el tren De Barcelona Es por colores Es por colores Es por colores Es por colores, sí No se confunda porque en la ciudad de Nueva York no es por colores Aquí es por números y letras ¿Y por qué les digo eso? Está haciendo frío, chicos, está nevando todavía Ahorita vamos a meternos al Southway de nuevo Porque no, y si se le pregunta pues a un local Y le vas a preguntar ¿Dónde está el green? En la línea verde, el green line Y no te van a decir nada Porque acá no se maneja por colores Sino por letras, números Yo he tenido esa penuria Ella también creo que ha tenido Todos los que hemos comenzado hemos tenido acá las penurias El tema de cómo moverse en el Southway Y perdernos Así que pues espero que esta le sirva Y vamos a meternos al nuevo Porque está haciendo frío hoy A ver, el pasaje, cuánto te cuesta, cuánto te vale Pues si no vas a comprar el ilimitado Te va a costar $2.75 Y esto es por viaje No es por zona Hay muchos lugares pues que te cobran por zona Tenemos que ir para Uptown Downtown, Uptown es para allá Y aquí es, así vayas 5 minutos Una estación o vayas 2 horas de viaje Pues es $2.75 Así que si no compran la ilimitada Van a tener que pagar $2.35 por cada viaje Y tienen 2 horas para hacer transferencias Si salen de la estación A cualquier bus o a otro tren Dentro de la línea del Southway Eso es lo que tiene que ser Ahora tenemos que... Y en vez de bajarte Esta vaina es una uva ¿Tú vas a estar acá? Sí, ya ves Chicos miren Miren lo que les voy a decir Y tú sabes esto? Yo no sé cómo poner la cámara Yo no me veo porque soy mi chiquita Ahí está Se van a confundir ustedes O cuando ustedes pidan direcciones Cuando tengan que viajar a algún lugar O llegar a algún destino Tienen que saber algo En Nueva York hay 472 estaciones O un poquito más de eso Y hay muchas que se repiten Que tienen el mismo número 96 Pero son diferentes líneas Diferente número O diferente letra Entonces ustedes tienen que saber Qué estación De qué número o letra es Porque si no se pueden ir a otro lugar Y al final está en la otra punta Nadie quiere perderse en el metro No van a estar Ajá Y ustedes van a llegar tarde a sus citas A su evento A su hora en pandemia Tienes que llegar a la hora Porque si no pierdes la reserva Entonces tienen que saber exactamente De qué parte O a qué estación están yendo ¿Eh? Porque pues puede ser de Brooklyn También que tienen los mismos números Tengan cuidado Eso sí Y igual se van a perder Sí Porque es anormal Por más que yo vea este video Se van a perder Pero estoy que intento Que se pierdan menos Paso unidad Si ya no te he visto O sea que no te he visto Ahora este es el nuevo sistema Que digamos ha salido recién Que te está explicando al principio del video Que puedes pagar con el teléfono O con alguna tarjeta Tienes que tener el Apple Pay O cualquier tipo de pago Añadido a tu teléfono Tienes que acercarlo Y poner tu vaina Y te va a dejar entrar Es muy sencillo Es muy fácil Pero el tema es que Han habido problemas con eso A ver se lo voy a explicar por qué A ver chicos ¿Cuál es eso? ¿El problema con esas tarjetitas? O con esta forma de pago nueva Es que chicos Y te vas a expresar el 72nd El 72nd será el siguiente paso en el tren ¿El 72nd? Y te vamos a hacer locales después Ok Este es uno Porque se va al 72nd Este es expreso Así que Bueno eso es algo también Que tienen que saber sobre eso también Hay que son expresos y locales Y no se equivoquen en esa parte Porque no paran en todos los lugares Así que tienen que saber Cuál es expreso Y cuál es local Como nos pasó ahorita a nosotros Y es importante escuchar Pero es complicadísimo escuchar Es complicadísimo escuchar Por eso se alimenta y escuchar No solo la... ¿Qué tal? Bueno, con ese tema del pago, ahora continuemos Después del susto que nos llevamos Que no les digo, es un descubrimiento todos los días El tema de transporte de aquí, más el subterráneo El tema del pago con teléfono Todavía no hay una tarjeta que sea delimitada Así que vas a pagar el pasaje completo siempre No hay una que te diga 7 días o 30 días Así que si quieres pagar el pasaje completo Y tener la facultad o la simpleza de pagar con el teléfono Con la tarjeta, puedes hacerlo Y otra cosa es que ten cuidado Me pasó a mí, pues yo dejé mi teléfono cerca de mi pantalón Y yo voy a comprar la tarjeta ilimitada Cuando paso, sonó TEC Y me había cobrado el teléfono Claro, yo se había cobrado el teléfono Entonces no hay seguridad para eso Se supone que yo tenía que poner y voy a quitarla para pagar Pero parece que hay un problema, un error Que me hizo pagar el pasaje completo cuando yo iba a comprar mi tarjeta ilimitada De ahí lo desactive, por eso no es perfecto Pero supongo que muy pronto lo voy a hacer Continuemos ¿Tú has aprendido de los vagones vacíos? Que si ves un vagón vacío, no entres Porque algo malo pasa Un vagón vacío cuando no hay pandemia Cuando no hay pandemia, algo malo pasa Ahora en pandemia es normal que esté vacío Pero siempre si ves que está vacío, no lo hagas Algo malo pasa adentro Para que nadie esté ahí Y decida estar en uno completamente lleno Exactamente Así que Porque miren, ahorita como está el vagón Hay gente, normal Pero si esto estuviera vacío Y lo ves vacío al entrar, no lo hagas No lo hagas Evítalo, por más que te tiende, ¿no? Te vas a llevar una sorpresa No de las buenas Y de las malas A ver chicos, una de las cosas Es más cosas de etiqueta, ¿no? Que no deben hacer cuando están dentro del tren Es pararse y poner la mochila o la espalda En el tubito de aquí ¿Túbito de acá? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cubren todo el espacio Y no dejan espacio para que más personas se agarren Además, si es una mochila como esta O un maletín Tratar de buscar un espacio O sacártela Y ponerla entre tus piernas O adelante para que no molestes Porque normalmente los trenes van muy, muy llenos O sea, hay cosas que nos van a servir Para sobrevivir en esta ciudad Porque la verdad que la gente No tiene mucha paciencia muchas veces Así que Ténganlo en cuenta A ver chicos Otra de las cosas que tienen que saber Es que si ven algo que está pasando en el tren Y no les gusta Lo que tienen que hacer es cambiarse de vagón Salir en la siguiente parada y cambiarse No se metan en ningún asunto que no sea suyo Traten de mantenerse siempre personal Y tranquilos ¿Dónde estamos? Gracias Primero Siempre Ahora Pandemia Mascarilla Mascarilla Aunque es complicado el distanciamiento ¿No es cierto? Y una de las cosas es Cuando ustedes van a esperar un tren ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es un examen para ti ¿Qué tienes que hacer como vas a esperar un tren? ¿Cuándo espera un tren? Cuando llega el tren ¿Qué haces tú? Esperar que la gente salga Exactamente Entonces lo que hacen aquí Que es claramente un poquito más criterioso Que te pones a los costados Esperando que la gente salga por el medio Y después una vez que la gente sale Tú te metes por el medio Y así todo el mundo vive más feliz Va a ser más fácil Sí Más fácil cuando vengan Así que traten de hacerlo O háganlo Bueno chicos Una de las cosas Que ustedes van a O tienen que saber ¿Qué es llevar? El tema de la escalera eléctrica Cuando encuentren una En una estación de tren ¿Por qué? Porque la parte rápida En la izquierda Es como una regla universal Sí, nadie lo dice Pero todos sabemos que existe No es que te lo diga O estén señales Sino que todo el mundo lo hace Aquí en Barcelona En Madrid En el lugar Entonces no te pares En la parte izquierda Porque es para circular Te vas a parar A la parte de la derecha Y deja circular a otra Porque si no te van a gritar O te van a empujar Y la gente se pone muy brava De mal genio Y te atraviesas Y más Si es en la mañana O en horas junta Que ahí se están volando Volando Y también pues Si se pierden Y salen en una estación Como esta Yo creo que no está tan malo Sí, no está nada malo Está súper lindo Venga, es hermoso El óculos se llama chicos Lo que ven atrás Lo que ven atrás Se llama la puerta de emergencia Que normalmente se usa Cuando sales y tienes Pues maletas grandes O bultos grandes En general Pero lo que yo digo Y lo que yo recomiendo Es que nunca le abran la puerta A nadie que te lo pida Porque te puede meter En problemas Todo el mundo Tiene que pagar tu ingreso Al subway Si no recibes una multa Pero a mí me han preguntado Muchas veces Que les abra la puerta Y yo siempre por medio No lo hago Pues no Porque no se debería Pero bueno La única manera Que tienen que hacer A ver y esta es para la gente Que viene del aeropuerto Pues que tienes que entrar Por esas puertas Tienes que hablar con el chico De la cabina Para que te abra la puerta Tú para ti te vas a decir Que pases tu tarjeta Y él te abre la puerta También para la gente Que tiene bicicleta Y todo eso Todos los que viven acá Saben eso Pero para los que viajan No saben tanto Entonces Tú tienes que usar esa puerta Así porque algunos Vienen con maletas muy grandes Que no pasas por el torniquete Y tienes que usar la puerta Así o así Tienes que preguntar Al tipo de la cabina Como repito Y tu vida se va a solucionar rápidamente Porque no vas a poder Pasar por otro lado Y lo que tienen que saber Es que también Cuando vienen con maletas grandes Todas las estaciones No tienen elevadores Así te va a tocar cargarlas Tengan un poco de paciencia Con esta parte A ver chicos Este es el mapita Que el día de hoy Vamos a ver Te lo pueden regalar En cualquier estación de servicio Que hay en el subterráneo De Nueva York Y aunque no es tan Digamos Flexible O tan eficiente Para llevarlo a un tren El día de hoy Vamos a usarlo Para enseñarles Un poquito Cómo funciona Este gigante Llamado Nueva York Entonces muchachos Vamos a tocar Las partes principales De este mapa Para que entiendan Un poquito Yo los voy a Tratar de no confundir Más de lo que están confundidos O lo que se pueden confundir Digamos Ustedes van a Principalmente Estar en Manhattan Que es la isla Que está a la izquierda De aquí Y Manhattan Se divide En tres cositas Uptown Midtown Y Downtown Todo esto Yo le digo Uptown Para que ustedes Sepan más o menos Aquí Midtown Y aquí Downtown Digamos En esta parte de aquí Mucha gente me va a decir Henry Pero también está Harland Pero también está Para hacerlo más fácil Y sencillo Voy a hacerlo De esta manera Aquí Esto es súper fácil Y esto es parte De Manhattan Que es uno de los condados Dentro de los cinco Que hay Y que trabaja El sistema El sistema de Sadway Después Ustedes tienen aquí A la derecha Tienen Queens Tienen Brooklyn Tienen el Bronx Que está arribita De Manhattan Y tienen algo Que se llama Staten Island Que aparece abajo Pero ahí no llega El sistema de Sadway Solamente hay una línea Que corre dentro De la isla Pero no se conecta Con ninguna parte Así que por ahora Staten Island No voy a entrar En esta explicación Claramente Ustedes están viendo esto Entonces Muy fácil Vamos a hacerlo Un poquito más fácil Comenzamos Comenzamos Esta explicación Veamos el tema De Manhattan Que ustedes se van a mover Mucho por Manhattan Para que entiendan Un poquito Entonces Ustedes van a ver esto Que Nueva York Va desde el este Por la primera avenida Y al oeste Hasta la onceava avenida Tienen el río este aquí O el East River Y tienen el río Hudson aquí Que da para New Jersey La primera avenida Dama pegado para Brooklyn O Queens O también un poquito Para la parte de Lebron En la parte de arriba Entonces De sur a norte De sur a norte Va desde la calle 1 Ahí la ven Hasta la calle 215 Sé que sería la puntita De acá Solamente que las calles Se repiten Cuando entras a Bronx Si entras por aquí Las calles se van repitiendo Paralelamente No sé si me entienden Si tengo algún error O equivocación Chicos Por favor Díganlo en los comentarios Yo no soy un experto En el Southway Solamente con la experiencia Que he tenido Y las incontables Horas Y pérdidas Que he tenido Pues estoy intentando Resolver las dudas De ustedes Entonces Es muy fácil Ustedes cuando miren Ustedes están en la calle 34 Pongámosles en Manhattan ¿No es cierto? Y tienen que ir a la calle 59 ¿Qué van a hacer ustedes? Tienen que entrar Al Southway Y si ustedes están en la 34 Y tienen que ir a la 59 Tienen que ir ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¿Sí o no? ¡Qué fácil! Entonces Ustedes tienen que buscar Los carteles que diga Uptown ¿Me entendieron? Y si es al revés Henry Bueno al revés Pues si ustedes están en la 59 Y quieren ir a la 34 Mira que tonto Yo hice dos flechitas Y solamente tenía que voltearla así Tienen que ir con la dirección ¿A dónde? Hacia Downtown ¿Qué fácil? Es súper sencillo esa parte Solamente que Hay estaciones que son muy grandes Son gigantes Y se complica Un poco más En el tema de Viajar dentro del Southway Que a mí también se me complica Con ciertas estaciones Y otra cosa que quiero decirles Es si ustedes ven esta cosita de acá Que se llama Que se llama el Central Park ¿No es cierto? Que ustedes van a ir mucho A este lugar de aquí Central Park No hay cómo cruzarlo en Southway Hay solamente cómo cruzarlo O a pata O en buses Chicos A veces es mejor caminar A veces es mejor caminar A ver chicos Espero no haberlos confundido Con todo lo que les dije en la mesa Porque fue la manera más didáctica Que encontré Para explicarles este enredo De lo que es el Southway En Nueva York Intenté hacerlo lo mejor posible Pero mira Hay una parte más Que se llama Cruzar hacia otros condados Que eso se vuelve un poco más complicado Porque las líneas de tren No abundan Se acortan mucho Como ustedes pueden ver aquí En este mapa en vivo Del Southway Que lo voy a dejar en la descripción También para que ustedes lo puedan ver Para preparar su viaje Para que sepan un poquito Y tengan ese sentimiento De estar viviendo ya Nueva York En un mapa Y lo que ven acá Pues es Es la verdadera El verdadero mapa de Manhattan De Queens De Brooklyn Y el Bronze Como se mueven las líneas Como ustedes pueden ver Pues no todas las líneas Van hacia Queens No todas las líneas Van hacia el Bronze No todas las líneas Van hacia Brooklyn Tienen que saber Que líneas cruzan Hacia Brooklyn O hacia ciertas partes de Queens Entonces es complicado Por ejemplo La única línea que cruza De Queens a Brooklyn O de Brooklyn a Queens Es la G Que están viendo ahorita mismo Que es la verde No le digan verde Porque la verdad Aquí nadie seguía por colores Seguían por letras o números Como les dije Pero Y algunas líneas Vas como la 7 Va de Manhattan a Queens La F va de Manhattan a Queens Bueno la M también va Queens A ciertas partes de Queens Entonces no todos los lugares Fuera de Manhattan Que Manhattan está Hiper conectado Que está cubierto por el subway Así que les voy a recomendar También usar los buses Que son bastante buenos Tienen bastante regularidad Y es lo mejor que tienen O si no pueden caminar También Se pueden cansar un poco Pero a veces caminar Es la mejor opción A esperar el tren O a esperar el bus Que pueden perder mucho Chicos Bueno chicos miren Hay estaciones que son así Dos direcciones Puedes ir Entras a la estación por aquí Y puedes ir a Manhattan O aquí a Brooklyn Pero hay otras estaciones Que afuera te dice Que solamente va para una dirección Y cuando entras No te das cuenta Apagas Vas a la estación Se está yendo para la dirección opuesta Que tienes que ir Y apagaste Así que pues tienes que salir Cruzar la calle Porque no hay transferencia O no hay un túnel Que te lleve hacia el otro lugar Tienen que ver las señales Que están afuera Que te dice Downtown Only O Uptown Only O la que dirección Te dice Only Si dice Only Es que solamente va Para esa dirección Y no puedes llegar Al frente O no hay túnel Para cruzar Pero es complicadísimo Tienen que venir Experimentarlo Y ver las señales Está bien Que estos videos Estén Para que ustedes Tengan una noción Un contexto A lo que se van a enfrentar Pero no esperen Que esto se resuelva todo A la hora de viajar Así que pues relajen Tomen todo como esto Una aventura Incluso para la gente Que vive acá Es difícil saber esto Así que voy a responder Preguntas Que me hicieron en Instagram Síganme en Instagram Sobre el tema del subway A ver chicos Voy a repetir algunas cosas Para tenerlas en claro Porque yo quiero que ustedes Entiendan las cosas básicas Si tú te compras En la tarjeta ilimitada Puedes usar el tren Que es el MTA Que van a ver O el bus No pueden usar El Long Island Railroad Que es L-I-R-R Que es diferente compañía Y diferente cosa No tiene nada que ver Con el subway Que funciona En la ciudad No se confíen En los tiempos del tren Porque muchas veces Se demora Así que si tienen que llegar A un lugar urgente Por favor Denle media Una hora antes Para tomar el subway Y llegar a su destino Porque si no La pueden pasar mal Y van a estar nerviosos Van a tener que salir Tomar taxi Y le va a salir mucho más caro Denle tiempo al tiempo Planeen un poquito Si tienen que llegar A lugares importantes Si se pueden meter bicicletas No hay problema Solamente cuando hay Es hora punta Es casi imposible de hacerlo Y la gente Se los va a agradecer Que no lo hagan Hay ciertas líneas Que no tienen gente Así que van a entrar A placer Pero normalmente He visto bicicletas No muchas La verdad Porque pues Se sabe que molesta Se sabe que molesta En el tema de espacio Porque son grandes Pero bueno Si lo tienen que hacer Háganlo Si está lloviendo Háganlo Tienen que meterse Tienen que cuidarse Tienen que asegurar su vida La tarjeta Es personal Si es personal Si los niños Pueden pasar por debajo Del torniquete No pagan Pero si pueden pasar Bueno digamos Ustedes tienen que ver El tema también Que si pasan Chocan la cabecita Pueden cargarlos Y pasar también Pero es personal No pueden meter a sus amigos No pueden meter Pues a la familia A los hermanos A nadie La Metro Car Como les dije Solamente sirve para Nueva York La ciudad de Nueva York Que es Bronx Brooklyn Queens Y Manhattan Manhattan También tiene una línea Pequeñita Pero tiene sistema de buses Así que también Lo pueden usar ahí No sirve para el ferry No sirve para el ferry No sirve para Nueva Jersey Tampoco Ni para otros estados Solamente puedes movilizarte Dentro O hasta donde lleguen Las líneas de buses O las líneas de subway En la ciudad de Nueva York El subway funciona Por 22 horas ahora No funciona 24 horas Como era antes Que era todo el día Antes del subway Pues podías volver A cualquier hora a tu casa Y la otra Quiero enganchar esta idea Con el subway Es muy seguro Pasan cosas Ustedes van a ver cosas En las noticias Pero como en cualquier Lugar del mundo Hay personajes raros Sí Van a encontrar personajes raros En todos lugares Pero no tengan miedo Del subway Siempre está lleno de seguridad Hay cámaras por todos lados Hay mucha gente siempre Está todo más que bien Y con el tema de la nieve Pues es hermoso El tema de la nieve Pero ustedes saben Que la nieve Hace que las estaciones Que están en la intemperie Que no están subterráneas Paren Si la nieve es muy intensa Van a parar Porque todo se congela Y no se puede conducir O es muy peligroso Porque se pueden salir Del carril Eso es lo que yo Erigüé Es linda la nieve Pero genera muchísimos problemas Para el transporte público En general En todo Nueva York Chicos Espero que les haya ayudado En todo esto No sé si tengo más preguntas aquí Déjenme ver si hay más preguntas Y la verdad que no Espero que les haya ayudado Un poquito más A aclarar Este sistema Que es tan complejo Y nada Muchas gracias Perdónenme Que tengo que saludar A la gente de Twitter Síganme en Twitter Si quieren saludos En un video de la semana Voy a saludar A Jorge Yo soy Jorge Desde Mexicolandia Jorge Kun Saludos compadres de Chile Saludos para Chile también Saludos para Luis Claudio Doldan Doldan De Ipacaray Paraguay Y a uno más Voy a regalar A uno más Aldo Paiva Desde Lima Perú Muy emocionado chicos Por lo que me está pasando En Patreon también Gracias a los 17 Patreon Que ven los videos Antes que todos Gracias a todos Por apoyarme La verdad Y nada Denme gusta Comenten como siempre Suscríbanse Activen la campana Compartan el video Que es todo gratis A River Sayonara Agua Chaucito A toda la comunidad Chicos Muchas gracias Por ver los videos nuevamente Se despide Henry Desde Brooklyn